¡Sí, sí, sí! ¡Una familia, un corazón! ¡Somos Proyectos de Amor! ¡Vamos, Misioneros! ¡Vamos! ¿Qué tal, Misionero o Misionera de Proyectos de Amor? Te habla el Padre Luis Enrique de los Farailes Carmelitas, descalzos, asesor espiritual de esta comunidad. Y te quiero compartir lo siguiente. Ya estamos por iniciar la Semana Santa. Y si tú recordarás, aunque si es tu primera misión, no lo sabrás, el año pasado nosotros hicimos una programación para asistir a una tierra de misión. Pero por circunstancias ajenas a nuestra voluntad no se pudo hacer y el Señor movió nuestro corazón para misionar dentro de nuestra ciudad de Barquisimeto. Este año ha sido distinto. Este año también hubo una programación, pero ante la situación que bien ya conocemos, ante la epidemia mundial, ante la pandemia, nosotros nos damos cuenta que el Señor sigue moviendo nuestros corazones para que la tierra de misión, en esta oportunidad, sea nuestro corazón y sea nuestra familia. Eso es lo que hace el Espíritu de Dios. Nos ayuda a no permanecer quietos, a no permanecer indiferentes o fríos o tristes ante lo que aparentemente no se puede dar. El plan de Dios sí se va a dar siempre y cuando tú colabores con ello. Ahora, en esta tierra de misión, nueva tierra de misión, tu corazón y tu familia serán los destinatarios de tu alegría, de tu testimonio y de tu fidelidad al Señor. Quizás no los tiene cerca, quizás no están los que quisieras que están, quizás tampoco participen de una manera en la que tú imaginarías. Sin embargo, ahí es donde está tu testimonio, el que puede motivar a los miembros de tu familia a encontrarse bien cerquita con el Señor. Y cuando tú veas a tu familia que poco a poco se va encontrando con el Señor, eso lo alegra a Él y le da fortaleza también a nuestra ánima, a nuestro espíritu, a nuestra vocación. Entonces, les voy a dar la bendición en este momento con el Santísimo. Hacemos una pequeña oración o una sencilla oración para que entonces comencemos esta Semana Santa con gran aliento, con gran alegría, con esa fuerza del Espíritu de Dios. Dios de infinita bondad y misericordia, hoy, estos hermanos y hermanas al iniciar esta Semana Santa tan especial y tan distinta, tan única, y esperemos que es irrepetible en cuanto a las circunstancias, te pedimos que tú, Espíritu Santo, nos asista, nos congreguen. Y así como hoy, esta bendición parte desde este unir de Sagrario donde te encuentras, en esta casita donde tú te encuentras, toque el corazón, la mente, la vida de todos aquellos que van a recibir esta bendición en sus hogares, para que la esperanza se vea renovada siempre por la alegría de tu compañía, para que salgan los corazones entristecidos, para que fortalezcas los corazones vacilantes. Que María Santísima también sea aquella que nos inspire, tu Madre Santa, que nos inspire siempre la docividad, la entrega, la fidelidad a ti. Por eso entonces, Señor, te quiero compartir a través de este sencillo video con estos hermanos y con estas hermanas, que en la alegría de su llamado, del llamado que tú les haces, van a compartir la Semana Santa en familia. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Descienda sobre ti, sobre tu familia, sobre tu comunidad y te acompañe siempre a mí. Esta es nuestra misión, hermanos. Seguir adelante, animar a nuestro país, animar a nuestra familia y ser fieles en el Señor. Que tengan una muy, muy feliz Semana Santa. Que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga. Gracias. 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 Gracias.